Es hora de poner mi piedra sobre la montaña. Vale, pues ya te puedes volver. Vete a poner la piedra. ¿Por qué no intentas disuadirme? Has dicho que es lo que querías. Así es. Cuando muera, me reencarnaré en una de estas. O he elegido mal el tatuaje. ¿Por qué estás tan rara? Soy la loca de la aldea. Es mi trabajo. Si hay algo que quieras decirme, dímelo ya. ¿Hay algo que quieras decirme? Hay algo que quieras oír.